¿Qué pasa petardos? Soy Aria y bienvenidos a un nuevo vídeo de YoKaiWash.Sinuchi Bueno, como ya os he dicho en los vídeos anteriores, Brody no está conmigo porque está pachucho y me toca a mí grabar los vídeos para que se queden para esta semana para que al menos tengáis algo de programación en el canal lamentamos no poder cumplir con todos los que hacemos habitualmente pero la gripe no perdona En fin, el caso es que hoy había pensado en que podíamos explorar el YoKaiWash porque... sí, porque no lo hemos explorado y pienso que a lo mejor hay cosas que nos estamos perdiendo interesantes Para desbloquear el YoKaiWash tengo entendido que hay que hablar con este muchacho Así que... hola Brody, ¿qué pasa? Soy un chico de pelo lacio Oh mira, qué pelo más maravilloso, ni siquiera se le estropea con la lluvia que está cayendo Sí, es que voy a un peluquero maravilloso en mi pueblo, en el pueblo de al lado Vale, pues... sí, aceptamos tu misión, sea cual sea la que nos das Sí, me iré contigo al peluquero de tu pueblo Sí, mira, si quieres sígueme, está por aquí Tengo la entrada al pueblo aquí mismo ¿Qué te parece si me acompañas? Sí, yo quiero probar ese peluquero maravilloso Sí, Brody-kun A lo mejor ese pueblo de al lado realmente es el YoKaiWall, ¿lo has pensado? Sí, puede ser, así también matamos dos pájaros de un tiro ¿Eh? ¿Matas dos pájaros de un tiro? Qué curioso Bueno, fantástico, entonces, ¿me llevas a tu peluquería? Sí, te enseñaré los modelos de pelo que te pueden dejar, te pueden dejar divino Bueno, pues nada, pues nos han abierto la misión No sé realmente qué nos estaría diciendo el chico del pelo lacio Del pelazo, pero el caso es que... Eh, bueno, aquí estamos, delante de las Pendecai Pero... ajá, ajá No es solamente las Pendecai, no es solo todo lo que reluce Aparece... la entrada al YoKaiWall Ah, mira, está aquí, igual que antes Bien, pues nada, aquí solamente hay que darle a este botoncito de aquí Y... se abre... atención La puerta, bueno, el accesor al YoKaiWall Maravilloso, maravilloso Oh, mira, ¿quién tenemos aquí? Hola, ¿qué tal? Tú eres Insomnia, ¿no? Bueno, pues Insomnia nos dice algo, en plan... Ah, bueno, nos dice, adelante, pasad, yo soy la zafata del YoKaiWall Y el chico nos dice, bueno, Brody, que... Que hagamos... que hagas lo que quieras Nos da la llave, oh, qué bien A todo esto, como no sé muy bien qué misión quería este chico Voy a ver si la localizo Dentro de las misiones Y... así... Bueno, Insomnia se baja con nosotros Planta primera Se baja con nosotros Insomnia Supongo que es la botones Que nos da los botones del ascensor del YoKaiWall Que sepáis que esta es mi primera vez en el YoKaiWall Porque como... Es la primera vez que accedemos al YoKaiWall dentro del juego Y... yo nunca había estado con Brody jugando al YoKaiWall 1 Pues para mí es la primera vez en el YoKaiWall Dentro de este juego Y de cualquiera de los juegos de YoKai Bueno, voy a mirar la misión que nos ha dado este chico Que decía algo de YoKaiWall Esta era la misión Vamos a ver si hay alguna flechita que nos guíe por aquí Porque no tengo ni idea de lo que hay que hacer O sea, aquí sí que sí Supongo que estamos siguiendo la flecha de camino a... Oh, mira Qué bien nos vienes Ah, vale, pero es que este no lo podemos activar todavía Vale, qué bien Bueno, no pasa nada Vamos por lo menos a guardar partida aquí antes que nada Hay muchos YoKai simpáticos en el camino Pero nosotros vamos a seguir la flecha No nos vamos a entretener No, no quiero hacer nada más Vale, pues vamos para adentro a ver qué pasa Bueno, aquí está Oh Y este tipo tan duro Yomiken Sui Supongo que este es de la nueva generación si no me equivoco Vaya, que he pensado que... A ver, está diciendo Brody Pues que Brody le va a estar diciendo claramente Que le tiene que dejar pasar Que tiene que ir al peluquero Que le ha recomendado su amigo Pues mira, es que el peluquero ahora mismo está cerrado Y están por vacaciones Así que no te puedo dejar pasar Así que si quieres pasar Tendrás que pelear conmigo O darme algún tipo de soborno Tú verás Esto que está en rojo es un soborno Que me puedes dar Probablemente No, en realidad no Seguramente A ver No sé qué Del monte algo Algún monte Probablemente el de nuestro pueblo O algo así Arukune Kaito Creo que es el monte de nuestro pueblo Si no me equivoco Harabe Torage Bueno, que tienes que conseguir tres Algo en el monte Creo que de tu pueblo Madre mía Pues de momento Las flechas sí que nos permiten Seguir por aquí Así que Vamos a seguir por aquí ¿No? Vamos a seguir a las flechas Aquí ¡Oh! ¡Qué guay! Esto es la evolución de Sunao ¡Qué guay! Bueno Y aquí tenemos Puerta con ojo Incluida Puerta con ojo Número uno Y aquí En esta puerta con ojo Número ¡Oh! ¡Hala! Que me tira al vacío ¿Qué es esto? ¡Hay una fresa! ¿What's up? ¿Hola? Este es Es El 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 que es como goto Pero que es un coágulo de sangre ¿Qué puñetas es esto? ¡Hala! ¡Qué fuerte! Yo quiero llegar aquí ¡Ay! Pero me he caído Maldita sea Ah, no, no Pues he llegado bien Vale, vale ¡Qué bien! Un helado ¿Pero esto qué es? O sea El yokai wall Está compuesto De mundos fantásticos De pastelería ¿O cómo va esto? ¡Qué alucine! Mira, aquí hay Hay otro yokai Y aquí otros dos Que están de cháchara Hola, ¿qué tal? Muy buenas No, que estábamos aquí Con la lengua afuera Es que babeamos mucho Sí, ya sabes Los abueletes Que babeamos mucho Somos así de babear Bueno, pues nada Pues vamos a investigar más Por aquí ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí puedo acceder A algún sitio? No parece que me dejen ¿Está cerrado? Sí, está cerrado Vale, pero aquí arriba Hay un yokai Y aquí arriba Había un yokai Y yo creo que aquí arriba Es a donde tenemos que llegar Realmente Pero no podemos llegar Aquí arriba Vale, creo que teníamos Que haber venido Por aquí Por encima del tenedor Para explorar la zona Pero bueno En cualquier caso Voy a probar A curiosear por aquí A ver qué es lo que hay A ver Bien Nate está muy cansado Aparentemente Tengo que hablar Con estos dos Pero tengo ganas De probar A ver qué hay por aquí Quiero investigar Si voy por este tenedor ¿Qué hay por esta zona? Vale Aparentemente Por aquí puedo cruzar Bien Son todo pasteles Es muy original Y me está entrando Mucho hambre Maldita sea Que todavía no he cenado Oh, Dios mío Me están dando Un montón de comidita Guay Vale Aparentemente Puedo venir Por aquí también Vale Ah, mira Y por aquí puedo subir Al caminito Por el que veníamos Antes Vale Pero tenemos que resolver Aquí el problemilla Que tenemos aquí Que no sé cuál será Así que Venga, hombre No te canses Aquí estaría bien Poder utilizar la bici En fin En cualquier caso Vamos a Venir por aquí Nos hemos caído Al vacío Uy, qué susto Madre mía Creía que nos habíamos Matado Digo, no es posible Matarse en este juego No Uy, yo soy muy torpe Yendo por superficies Como esta, vale Bueno, vamos a hablar Con Slenderman Ari No sé qué Ari También dice este Ari Ari Sí Ari No sé qué Me quieres decir Pero Oh, pues me haces Pelear contigo Pues muy bien Pues Ay, Dios mío ¿Y estos los puedo conseguir? Yo creía que no se podían conseguir No, no se pueden conseguir Vale, vale Es que estos Estos dos yokais Concretamente Son Los dos Los del lateral Bitotsume Bitotsume Koso Ese El de color azulito Solamente se puede conseguir En la versión de Honke Mientras que Slenderman Solo se puede conseguir En la versión de Ganso Y nosotros Tenemos la de Honke Entonces Slenderman En teoría No deberíamos poder conseguirlo A ver Nosotros Tenemos la versión de Honke Nosotros Al haber escogido El camino de Honke Cuenta como que Tenemos la versión de Honke Nosotros En realidad Lo que tenemos Es Shinuchi Pero Shinuchi Digamos que Ya sabéis Que Abarca las dos versiones Entonces Tiene muchas ventajas Bien Bueno Vamos a Pasar a pelear Rápidamente Supongo que Estos yokais Estarán fuertes Así que igual Debería darle Algún tipo de Ventaja Usando El Animaximum Aunque Bueno También se los están cargando Bastante rápido La verdad No se yo Si merece la pena Si quiera gastar El Animaximum Que decir chicos Lo hago No lo hago Lo hago Yo creo que no Mira Slenderman Ya ha caído también Vale Pues ya está Adiós Muy buenas Bueno Pues fuera lo que fuera Lo que había que hacer Supongo que era Pelear con ellos Así que Vale Nos han dado Frutitas O sea Verduritas Lo cual está muy bien Muy sano Y nada Supongo que están contentos De haber peleado Con nosotros Vaya Brody se ha quedado Con mala cara Pero No sé Shikashi Odo Bueno El tal Ari No sé lo que será Pero Parece que Al menos hemos cumplido Una de las partes De la quest Que era lo que importa Vamos a tirar por aquí Y vamos a ir A coger El siguiente Vamos a ir A coger El siguiente Camino Que nos llevaría A la parte de arriba A todo esto Los Mira que bien Ya hemos pasado por aquí Hay evoluciones Desunado en todas las puertas O es que esta es la puerta Por la que ya hemos pasado Si es por la que ya hemos pasado Antes no No me quedaba muy claro Bueno En cualquier caso Aparentemente Tenemos que venir por aquí Madre mía Brody está cansado Brody está cansado Que sepáis que Una de las puertas Evento Que te pueden salir En florida blanca Es Venir Te lleva a esta zona Del camino En zig zag Y para poder cumplir La puerta Evento Digamos Correctamente Tienes que bajar Corriendo Desde la parte de arriba Del camino En zig zag Hasta abajo O sea que en realidad Si que había estado En el jockey wall Sin saberlo Pero Pero tienes que ir Por todo este camino Para abajo Y además Tienes que ir Contrarreloj Así que Es bastante complicadete La verdad Yo ya no conseguí Cumplirla Porque las demás Suelen ser de peleas Y bueno Más o menos es fácil Hola Que tal Vengo aquí a molestarles Están ustedes hablando Tan campantes Y me meto por medio Miren Miren Hola Bueno en fin Ya está Me voy a tirar por aquí Que aparentemente Es por donde Hay que bajar Bueno Aparentemente Esta es una De los Caminos Si Oh Se puede pelear Con unos y con otros Vaya 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 Bueno Estos yokai Ya los tenemos No vamos a complicarnos La vida Vamos a pelear Rápidamente Madre mía Tien yang La leche que le ha metido Al del espejo Es sobre Es Baku Tiene voz de mujer Porque en realidad Es un yokai femenino Claro que si Vaya pues Parece que este del espejo Se resiste Venga A darle fuerte chicos Ahí Muy bien En fin Esto nos viene bien Para ir consiguiendo experiencia Por poca que sea Siempre viene bien Además Mira Hemos conseguido una muñequita Para poder vender en el super Y recaudar dinero Está muy bien Mira Aquí está por ejemplo Este Que no creo que nos haga Discutir con él No Efectivamente Pero por aquí podemos Investigar E ir a diferentes sitios Mira Aquí hay otro yokai Que puede llegar a pelear Con nosotros Y se gira como los girasoles Que gracia Vale Mira Aquí hay un objeto Que bien Supongo que Si quisiera Podría mirar la lista O sea La guía E ir recopilando Todos los objetos E ir recopilando Todos los Los premios Digamos Los tesoros Pero No me apetece Mucho Andarme Liando con la guía Además Últimamente Estoy un poco enfadada Con la guía Porque Dice cosas Que luego yo Trato de llevar a cabo En el juego Y no me salen Luego no entiendo Que es lo que estoy haciendo mal Pero bueno En fin Eso es Harinado otro costal Parece ser que La resolución La tenemos aquí Oh Este es un ovni Este Este yokai Se llama Usa Y mola un montón O sea Es una especie de ovni Que se llama Usa Sabes Es No sé Me parece muy divertida La idea Aquí vamos a coger Este objeto Ya que lo tenemos a tiro ¿Por qué no? Vale Y aquí hay un yokai Que nos persigue Es Tongus Pero bueno A Tongus Ya le tenemos Al fin y al cabo Así que no Me apetece Pelear con nadie Más que con los que sean Estrictamente necesarios Este que me ha salido al paso Los hermanos Nono Que afortunadamente Bueno Los mellizos Nono Trillizos Nono Como queráis llamarlos ¿Sabéis lo que pasa? Que es que me sé al final Los nombres en inglés En japonés Y en español Y al final Es un cacao Que te pasas Bueno en fin Vale Ahora me he perdido Por aquí No soy capaz De salir Bien Muy bien Aria Chica lista Bien Creo que por aquí Si subo por esta escalerilla De aquí Si me deja Hola Quiero subir Vamos a ver Hola Escalera Ahí Bien Vale Y ahora por esta otra Subo por esta otra escalera Y ya debería de poder llegar a Usa Que es el nombre del yokai Con pinta de ovni Vale Venga Si Pues voy a hablar con el yokai Con pinta de ovni Uso es Unknown Un unseen object O algo así En vez de UFO Uso Bueno Nos siguen preguntando Por el tal Ari O por la tal Ari Ari Honke Non Mondes Ari Honke Non Mondes What the fuck Ari No conoces a Ari Si hombre Ari El primo mio Si si Yo conozco a Ari Mentira No conoces a Ari Pelea conmigo Si pelea con nosotros Y peleamos No se que sera lo de Ari Yo le digo a todo que si Pero no No lo se Bueno Vamos a pelear Porque aparentemente Contra estos No podemos echarles comida Efectivamente Así que Vamos a probar A Mala gente Me estáis haciendo espiritajes Y eso no me gusta Pero mira Si Jair Espirita alguno Voy a hacer El El type zero Y ya esta Venga Jair Espirita alguno Uy 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 Esto siempre viene bien No Maldita sea Se me da un fatal Coger siempre Las bolas estas De las espirisferas En fin Bueno No importa Jair acaba de espiritar Al uso Así que Vamos a probar A hacer el type zero Con por ejemplo Aquí mi amigo Jania Y vamos a Darle Cañita De la buena Además así Evitamos que el otro Haga su Animaximum Que lo estaba preparando ya Así que Bien 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 Madre mía Dos de un golpe Y además Así de primeras Me pregunto si hubiera hecho El Animaximum normal Que hubiera pasado Pero bueno En cualquier caso Hemos peleado Honorablemente Hemos conseguido unas patatas fritas También muy honorables Y Bueno pues Suso nos dice que Vaya pues Si que eres fuerte Ay que va Me das miedo Vete a buscar a Ari A otra parte Y se van También Y nos dejan Colgados con lo de Ari Vaya pues Ari Tampoco debe de estar aquí Que narices Será eso de Ari O Ay O algo así En fin Bueno Vamos a A por La siguiente flechita Que está por aquí Además aquí La entrada y la salida Es la misma Así que bien Hola Venga para arriba Afortunadamente No nos hacen subir Todo el El hilito de plata Porque si no Podría ser La muerte Nos quejábamos De la montaña De allí Del pueblo de Kemamoto De Harrisville Ah mira Hola que tal Muy buenas ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Esto creo que es la evolución De Karamizon Bueno Aparentemente Por aquí no hay más objetos Así que vamos a seguir Un poco para adelante Siguiendo la flecha Está claro que tenemos Que volver a tirarnos Al vacío O bajar Por otro Cacharro de estos Sí Bajar por otro Cacharro de estos Y bueno Pues Aquí hay un trilépata Que seguramente Pero mira No nos ataca Está bien Bueno pues vamos a aprovechar Para coger los objetos Una llave de la A203 Ya sabéis que estas llaves Creo que abren La zona Las Las viviendas De De donde Las oficinas De nuestro padre Yo vengo por aquí A ver qué es lo que Bueno pues vale Pues no era por aquí Por donde tenía que venir Ojo mira Un brazalete de bustear Eso se está bien Creo que tenemos dos De todas maneras Pero Nunca vienen mal Supongo Vale O sea que puedo seguir Investigando por toda esta zona Seguro que habrá un montón De objetos por toda esta zona Mmm Vaya Te ha dado un susto eh Me estoy alejando mucho Realmente Seguramente no debería Va Venga voy a Voy al sitio donde Ojo mira Un objeto Un ex por B Oye pues un ex por B Siempre viene muy bien Sobre todo cuando son así De mucho Vale Venga pues Vamos a ir realmente A donde tenemos que ir Oh mira Este es Tetsuya Y este no sé quién es Vamos a hablar con ellos Ah no No es Tetsuya Es Ah sí Este es Eh ¿Cómo se llama? Nikukui Otoko Nikukui Otoko Vale pues Nikukui Otoko Dice Ari era una persona Muy querida Sí Era una persona Muy aburrida Querrás decir Catecho Vaya Estos dos parece Que le conocen Al tal Ari Sí ¿Tú también conoces Al tal Ari? Sí Mentira El tal Ari No iría con Alguien tan Patético como tú No Bueno Querrás decir Con alguien Tan majo Como él Bueno Pues nada En cualquier caso Nos toca pelear De nuevo Sigo sin saber De qué va lo de Ari Mira Tenemos a Kantecho A Tetsuya Y a Nikukui Otoko Me parecen maravillosos Estos yokais Lo que pasa Que estos yokais Creo que son De la versión Solo de Honke Entonces no tengo Claro de si Los podemos llegar A conseguir Al ser nosotros De Shinuchi En teoría sí Porque tenemos Elegido este camino De Honke Pero Mira chicos ¿Qué queréis que os diga? Varios de los yokais Que también Conforman el itinerario De Honke He intentado Encontrar las misiones Para llevarlos a cabo Y conseguirlos Y no No hay manera Así que Ya veremos Bueno En cualquier caso Vamos a cumplir la misión Sea la que fuera Vamos a dejarles Que vayan A todo esto Tietjang ¿Por qué estás cumpliendo Tu Animaximum? Si yo no te he dado A cumplir Animaximum ¿Por qué? No Aparentemente Si le he dado Sin querer Vaya Bueno En cualquier caso Así aprovechamos Y terminamos La batalla Rapidito Que no tenemos Intención Tampoco De alargarla Mucho Dado que Además no podemos Conseguir a estos yokais Aquí a bote pronto O no les podemos Echar comida Ni nada Así que Bueno Pues nada Pues Estaría bien Que se nos unieran Me gusta mucho El diseño De Tetsuya Y de Kantezu Bueno Otra vez Otra vez De vuelta Para Hablar con Con el que hemos Hablado al principio Del yokai World Cuyo nombre No me sé Si sabéis sus nombres Estaría bien Que los dejarais En la parte de abajo Bueno Aparentemente No Igual tenemos Que subir A la parte De arriba Oh Mira Sekaki Que pasa Sekaki Y aparentemente Por aquí También nos Podríamos tirar Y llegar A otra parte Pero no me interesa Tirarme Quiero conseguir La misión Voy a coger Este objeto Eso si A ver Que es lo Oh La carne Veteada Que guay Bueno Aquí si Podemos Desbloquear Este Este Si no Osea si Bien bien No 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 quiero irme Todavía Vale Pues También guardamos Aquí No no vamos A guardar Venga vamos A hablar con este Y si Hemos perseguido Arias Buscado Ari Por todas partes Pues aparentemente Nos tenemos Que ir Al tele Espejo Ah no Tenemos que pasar Más adelante Vale Debe ser que Hemos demostrado Nuestra habilidad Al pelear Contra esas Tres parejas De allí Y ya podemos Conocer a Ari No se Bueno Yo estoy muy enfadado Porque Ari Me debe pasta Que dices Ari es una persona Perfectamente Solvente Y no debe pasta A nadie Oh vaya Estos dos también Conocen a Ari Bueno Ari Ari Es una persona Muy conocida Por todo el mundo Si Vale Pero que dices Tu no puedes Conocer a Ari No Ari es una persona Que jamás se mezclaría Con alguien como tu No se que es Ari Me tendría que haber buscado La misión esta Pero bueno No importa Bueno pues nada Aquí tenemos a Ketsutora Kun Y su pre-evolución Mechamekade Mechamekade Que sepáis que El que hay en el centro Que Geki Ah perdón No perdón Es Geki Doragon Geki Doragon Es uno de los Yokais Requeridos Para desbloquear A Un legendario Me parece que es Dorantuo No estoy segura Y el de la izquierda También es necesario Para desbloquear Un legendario Ahora mismo No me acuerdo cual En cualquier caso Vamos a pelear Porque ya sabemos Que no podemos Conseguirles aquí Estaría bien Sería maravilloso Podríamos desbloquear Legendarios Pero Bueno no No caerá esa piedra Así que Vamos a coger Por ejemplo Aquí a Benocto Oscuro Y vamos a Pasar a darle Chicha Directamente Vamos a ver Que es lo que Podemos hacer aquí Rávidamente Benocto Oscuro Dales caña Con tu dragón Sombrío Vale Bueno No te los cargas A la primera Lógicamente Porque Es muy fuerte Vaya Le hemos dado La oportunidad De Pegarnos Con sus rayos Celestiales Es muy bonito También ese yokai Y el de la izquierda No se como Ese también Supuestamente Lo podemos conseguir En nuestra versión Del juego Pero No he tenido La suerte De momento De encontrarme Con él Bueno En cualquier caso Ya veis Que hemos conseguido Objetitos Y cosas Bueno Estos siguen Discutiendo Acerca de Ari Que bien Bueno Más gente Discutiendo Acerca de Ari Bueno Igual Debería Seguir adelante Oh Nos han dado Un pan Eso está bien Ah Que bien Nos dan un pan Que majos Claro Porque Aunque Ari Me deba pasta Yo soy un tío Que también cumple Si Somos gente Honorable Vale Esta gente Está un poco Loca Creo que Deberíamos mejor Volvernos a casa ¿Tú crees Whisper? Bueno Pues nada Nos volvemos Para atrás Ya hemos hablado Con todos estos Y otra vez Volvemos a hablar Con aquí Fulanito Eh Ah Ya hemos descubierto Creo que Ari Eres tú ¿Qué dices Whisper? Ah si Creo que me habéis pillado Ja 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 Yo en realidad Soy Ari disfrazado Estaba pensando En hacer alguna cosa Para no aburrirme Y pensé que Lo mejor sería Buscar a un desconocido Que Buscar a tal Ari Y Que olvidara su Empeño Por ir a la peluquería En el mundo yokai Me ha salido muy bien La jugada ¿Verdad? Eh Soy un chico inteligente Y Probablemente Tú estarás pensando Que vaya tío petardo Bueno No importa Me he divertido un rato Bueno Pues Sea como fuere No sabemos muy bien Qué es lo que había que hacer Pero Hemos cumplido la misión Hemos ido siguiendo las flechas Y Ahora Nos darán Pues Algún tipo de recompensa Me figuro Oh Mira Una medicina De las guays Qué guay Qué guay A ver Oh Vaya capandante Lo siento Te han dejado Sin comidita Bueno Eh En cualquier caso Ya hemos cumplido La misión Oh Pues No sé a qué le he dado Pero Pelea contra jefe Pelea contra jefe Y yo aquí con estos pelos Madre mía Y qué le gusta a este hombre Y puedo pelear contra él Y puedo Y puedo darle de comer Y bueno Vamos a ver No le puedo dar de comer Yasai Las verduras Eh Las verduras Las verduras Creo que Yasai Son verduras Sí Le gustan las verduras Jobar Y yo con estos pelos Madre mía Pues no sé si podemos Llegar a conseguirlo Ostras Estaría súper bien Pero Estas cosas se avisan Hombre Bueno A lo mejor es de esos Yokais Que podemos pelear Con ellos una vez al día Lo cual estaría muy bien Espero que no haya metido La pata En cualquier caso Eh No hemos podido Espiritarle Mal asunto Muy mal Pero bueno Podemos seguir intentándolo Al fin y al cabo Vamos a ver si Jair tiene suerte Con sí Tiene suerte Con su técnica Vamos a intentar Sacarle corazoncitos Venga Vamos a darle Este hombre Está duro de pelar No es por nada ¿Dónde tienes los corazones? Tú A ver Venga Otra vez Corazones Ahí 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 ¿Dónde tienes los corazones? ¿Por qué te pones en el...? No quiero darte corazones Ahí Vale Ya está Bien Pues corazones dados Creo que ahora deberíamos esperar A ver si sale alguna Speedisfera Y vamos a dejar a estos tres Mientras tanto Por si acaso Para... Bueno pues ya está Ya se la han cargado A ver si hubiéramos tenido suerte Y si no Podemos intentar volver Una vez al día A ver si hay suerte Y no Nos lo hemos cargado Sin posibilidad de remisión Jovar Es que esto no me lo esperaba La verdad No me esperaba este jefe Así de... No, no sé Una a nosotros Bueno Me figuro Espero que En algún otro momento Mañana O pasado O al otro En otro día Que volvamos aquí Podamos llegar a conseguir A este yokai No lo sé No lo sé El caso es que Se está echando Una chapa tremenda Bueno pues nada Que me encontraras aquí Todos los días Supongo que nos dice En fin Que pena que No nos haya Hecho Hecho Mucho caso Y nos haya unido A nosotros Si lo llego a saber Guardo partida Y sigo intentándolo Pero bueno En cualquier caso Creo que podemos Intentarlo algún otro día A ver si hay suerte Y se nos une Así que Bueno De todas maneras Nosotros llevamos ya 30 minutos Hemos explorado El mundo yokai Yokai world Que era algo Que teníamos pendiente Yo sinceramente Tengo ganas De explorar también El infierno infinito Porque sé que hay Muchos jefes Guays y tal Y además A lo mejor Incluso Podríamos llegar A explorar más El yokai world Porque me suena Que el yokai world Hay un vendedor De manju O viene en el yokai world O viene en el infierno infinito Tengo que averiguarlo bien Y con ese manju En teoría Podríamos llegar A conseguir a Ogama Pero claro Como no sé Donde está el vendedor De manju Concretamente Porque las traducciones De la guía Son como para reír Pues bueno En fin Ya lo averiguaremos Si conseguimos averiguarlo Encontramos al vendedor De manju Compraremos el manju Y iremos a Por Ogama Pero bueno Por aquí Yo creo que ya podemos Terminar el episodio De momento Por hoy ya está bien Y en fin Espero que os haya gustado El episodio Que si os ha gustado Darle a like Que dejéis comentarios Que ya sabéis Que nos gusta mucho Que os suscribáis Y esas cosas Que es gratis Y siempre se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!